Hasta el momento del total de personas inscritas para la carrera que año con año se realiza, 350 son niños que participarán en la categoría recreativa. Esta carrera que se celebra ya en su 45ª edición, que fue fundada por el licenciado Francisco J. Cuellar y que lleva en su honor su nombre la carrera. El sábado tenemos a las 8 de la mañana se inicia con las competencias, las carreras de niños, las carreras infantiles y estaremos ahí en la Plaza de la Mexicanaidad todo el día, porque en la tarde de ese día se empezará con la entrega de los paquetes de los corredores de la carrera recreativa y de la carrera competitiva, la cual se celebra el domingo a partir de las 8 de la mañana. La carrera recreativa consiste en una carrera de 3 kilómetros en el área del Chamizal. Vamos a arrancar en la Plaza de la Mexicanaidad, afuera sobre la avenida, y se va a hacer un recorrido de 3 kilómetros en la zona del Ribereño, en la zona del Chamizal. La carrera de 10 kilómetros se cambia la ruta, también arranca de la Plaza de la Mexicanaidad, de la Plaza de la X, para recorrer parte del Chamizal y meterse a la avenida Lincoln, llegar hasta el Paseo Triunfo de la República, dar una vuelta ahí en lo que es el edificio de Gardiesi, en la zona de San Lorenzo, y regresar por la... es la... Rafael Pérez Serna, hasta concluir en la Plaza de la X. Se cambia la ruta con el fin de brindarle a la ciudadanía lo que nos pedía, que utilizáramos la Plaza de la X... Gracias por ver el video.